La renuncia del presidente Evo Morales en Bolivia, ocurrida después de tres semanas de protestas tras las denuncias de un fraude electoral, está teniendo una enorme resonancia en Nicaragua por sus similitudes con la crisis nacional y también por algunas marcadas diferencias. Evo Morales se atrincheró al poder durante tres períodos presidenciales y en 2016 se sometió a un referéndum para buscar un cuarto período, pero perdió la votación. Sin embargo, en vez de aceptar el resultado y apoyar a otro candidato de su partido, igual que Ortega, cuando no podía reelegirse en 2011, recurrió a un tribunal constitucional bajo su control partidario, alegando que la reelección es un derecho humano, para postularse en las elecciones del 20 de octubre de este año. Las elecciones desataron denuncias de graves irregularidades, presentadas por la oposición que lidera Carlos Mesa y por los observadores internacionales. Y entonces Morales invitó a la OEA a realizar una auditoría electoral vinculante y el resultado de la auditoría ha comprobado la ejecución de un fraude masivo perpetrado por Morales a través del tribunal electoral para alterar la voluntad popular en las urnas. Esta comprobación del fraude y la protesta popular, sumada al amotinamiento de la policía boliviana, que se rehusó a reprimir la protesta cívica y más bien se sumó en su apoyo, es lo que provocó el desenlace de esta crisis y la intervención del ejército que sugirió a Morales renunciar para evitar un derramamiento de sangre y buscar una salida constitucional. En consecuencia, la crisis política en Bolivia, igual que la de Nicaragua, no tiene su origen en una conspiración nacional o internacional, sino en la enfermedad del reeleccionismo, en la violación de la constitución y en el ejercicio del poder autoritario del gobernante que desemboca en una dictadura. Las diferencias notorias entre Nicaragua y Bolivia empiezan con la respuesta del régimen a su propia crisis. Mientras en Nicaragua, Ortega instrumentalizó a la Policía Nacional y a los paramilitares para perpetrar una masacre. En Bolivia, la policía se amotinó y se negó a reprimir a los manifestantes. Mientras en Nicaragua, el general Julio César Avilés intervino en la crisis al negarse a que el ejército desarmara a las bandas irregulares de paramilitares para evitar una matanza. En Bolivia, el jefe del ejército le sugirió a Evo Morales renunciar para evitar un derramamiento de sangre. El debate sobre si la intervención del ejército en Bolivia representa un golpe de Estado o si antes hubo un autogolpe perpetrado por Evo Morales a través del fraude electoral, como afirma el secretario de la OEA, Luis Almagro, le toca resolverlo al Tribunal Constitucional Boliviano, que también debe juzgar si se han aplicado o no los mecanismos apropiados de sucesión constitucional. Aunque hay que recordar que el propio Evo Morales nunca ha hablado de un golpe militar, sino de un golpe cívico, político y policial, refiriéndose a la desobediencia de la policía, que se negó a reprimir a los protestantes. En Nicaragua, en cambio, nunca ha estado planteada esa discusión sobre el presunto golpe de Estado contra el presidente Ortega. Al menos tres organismos internacionales de derechos humanos han certificado que no ha existido ningún indicio de un golpe de Estado, sino más bien del uso excesivo de la violencia estatal contra la protesta cívica, de la realidad de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad. La diferencia de fondo entre la salida de Evo Morales del poder en tres semanas de protestas y la permanencia de Ortega después de 19 meses de represión no radica en la determinación o la capacidad de resistencia del pueblo de Bolivia o del pueblo de Nicaragua, sino en la brutalidad de la represión desatada desde la presidencia y en las decisiones adoptadas por los mandos de la policía y el ejército. El hecho de que en Bolivia haya siete muertos, lamentables cada uno de ellos, como resultado de la protesta, y en Nicaragua una masacre con más de 300 muertos, representa un profundo cuestionamiento para la oficialidad de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua sobre el fracaso y la corresponsabilidad de estas instituciones en el agravamiento de la crisis nacional. Como principal responsable de esa masacre, perpetrada por la policía y los paramilitares, Daniel Ortega está inhabilitado política y moralmente para seguir gobernando Nicaragua. Ortega es también el responsable de la crisis económica y social, provocando ya tres años consecutivos de recesión económica con la pérdida de centenares de miles de empleos y el empobrecimiento de dos millones de personas. Pero el dictador ha dicho que no le importa que sigan quebrando las empresas y que no le importa que los trabajadores sigan perdiendo sus empleos mientras él pueda seguir atornillado en el poder, aunque el país se siga destruyendo y decenas de miles de nicaragüenses tengan que seguir emigrando. Esa es la tragedia en que se encuentra Nicaragua hoy, donde Ortega ordena, reprime y manda, pero ya no gobierna. Y la única salida urgente ante el colapso de la gobernabilidad pasa por la suspensión inmediata del Estado de sitio para despejar el camino hacia una reforma electoral y elecciones anticipadas. Pero antes es imperativo restablecer todas las libertades democráticas, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad religiosa, el derecho de reunión y movilización, la libertad de asociación y la autonomía universitaria, como se comprometió Ortega en marzo de este año ante la Alianza Cívica, ante el OEA y ante el Vaticano. La suspensión del Estado policial, el desmantelamiento de los paramilitares y el retorno a Nicaragua de los organismos internacionales de derechos humanos son los requisitos que demandan todas las fuerzas vivas del país, la sociedad civil, los sectores políticos, los sectores empresariales, los productores, para negociar una reforma política que permita realizar una elección libre y competitiva, una elección con un Consejo Electoral no partidario y con observación nacional e internacional, para que el pueblo soberano decida el rumbo del país, sin la amenaza de otro fraude electoral como ocurrió antes en Nicaragua y como el que acaba de ocurrir en Bolivia el 20 de octubre.